Indignidad Gordon es la locomotora más grande de Sodor Es el más veloz El más fuerte Y tira del expreso Lo que lo hace sentirse muy orgulloso Una mañana, Gordon llegó a los talleres Estaba de mal humor Buenos días, Gordon amigo No tienen nada de buenos Las ruedas de mi expreso tiemblan y se tambalean Y tengo que estar en Brendam a la hora del té para buscar al inspector de la isla No hay problema, Gordon Reparamos ruedas tambaleantes Por allá, por favor, al lado de Weave y Scroft Scroft tiene un compactador roto Gordon los miró con soberbia Weave apestaba ¡Hola, Gordon! Gordon olfateó ¡Hola! ¡Me llamo Weave! ¡Y él es Scroft, el compactador! ¡Lo sé! Entonces llegó Sir Topham Hutt Gordon Tengo un trabajo muy importante para ti Por supuesto, señor Hoy es el día de limpiar Sodor Será un día muy ocupado en el basurero de Weave El compactador de Scroft se rompió Weave lo esperará aquí Así que tú, Gordon Estarás a cargo del basurero de Weave ¡Ay, qué divertido! ¡Oh, qué honor! ¡Ay, qué indignidad! Gordon no quería trabajar en el basurero de Weave Gordon creía que era el lugar más apestoso de Sodor ¡Fuerte, Gordon! Y Gordon se marchó con pesar Gordon llegó molesto al basurero de Weave Apestaba ¡Ay, qué indignidad! Entonces, Gordon oyó un silbato preocupante ¡Válvulas tapadas! ¡Es Spencer! ¡No puedo dejar que Spencer vea que estoy trabajando en el basurero! ¡Se reirá hasta que su caldera explote! ¡Me ocultaré! Y Gordon se alejó rápidamente Justo cuando Spencer llegó al basurero ¡Pistones bombeantes! ¡Qué peste! Este es el lugar más apestoso que he visto ¡Qué locomotora apestosa está a cargo! Gordon se exaltó Y Gordon tragó saliva No se atrevía a resoplar Dejé la basura del duque y la duquesa Para que apeste con la demás Y Spencer se alejó indignado Gordon salió lentamente de su escondite ¡Ay, qué indignidad! ¿Qué locomotora apestosa está a cargo? ¡No soy una locomotora apestosa! ¡Yo soy Gordon! ¡El más veloz y mejor! ¡El que lleva el expreso! Entonces, Gordon escuchó otro silbato ¡Por no sumeantes! ¡Es James! ¡No puedo dejar que James vea que estoy trabajando en el basurero! ¡Es la locomotora más engreída de Sodor! ¡Me ocultaré! Así que Gordon se ocultó rápidamente Justo cuando James apareció ¡Ay, nariz! ¡Pero qué peste! ¡Este debe ser el lugar más apestoso de Sodor! Gordon se sacudió y estremeció ¡Oh, aquí solo trabajan locomotoras apestosas! ¡Ay, qué indignidad! ¡No soy una locomotora apestosa! ¡Yo soy Gordon! ¡El más veloz y mejor el que lleva el expreso! Ahora supongo que llevaré estos vagones olorosos al sucio compactador Entonces, Gordon oyó un silbido ¡Chimeneas ardientes! ¡Es Diesel! ¡No puedo dejar que Diesel vea que estoy trabajando en el basurero! ¡Se burlará de mí todo el tiempo! ¡No ocultaré! Entonces, Gordon se alejó rápidamente Justo cuando Diesel apareció ¡Aromas atroces! Solo una locomotora apestosa podría dejar estos olorosos vagones aquí Las varillas de Gordon temblaron Entonces hubo problemas Sir Topham Hutt llegó con Thomas Whiff llegó después con Scruff Sir Topham Hutt estaba furioso El basurero de Whiff era un desastre Había vagones con basura por todas partes No los habían vaciado en el compactador Y Gordon no estaba ahí ¡Gordon! ¿Dónde estás? Gordon se estremeció con vergüenza Aquí estoy, señor Pero, aunque eso quería Gordon no podía acercarse a Sir Topham Hutt Todas las vías estaban bloqueadas con vagones ¡Ay, qué indignidad! No, Gordon ¡Oh, qué tontería! En el día de limpiar Sodor Ningún trabajo es más importante que estar a cargo del basurero de Whiff Gordon dejó de resoplar agitado Señor, no he sido una locomotora realmente útil Pensé que valía demasiado para trabajar con basura Pero estaba en un error Whiff, eres una grandiosa e importante locomotora Eso sorprendió a Whiff Nunca nadie lo había llamado grandioso ¡Descuida, Gordon! Que yo te ayudo No, mejor yo te ayudo Llevaré todos estos vagones de basura al compactador Por favor, señor ¿Puede Whiff llevar el expreso a los muelles de Brendan para buscar al inspector de la isla? Sí Adelante Los pistones de Whiff se sacudían de orgullo Gracias, Gordon Enseguida, Gordon ¡Expreso en camino! ¡Te ayudaré, Gordon! Gracias, Scruff Cadearé y pujaré hasta que el basurero esté limpio ¡Tú puedes, Gordon! Entonces, Gordon tiró y empujó Scruff maniobró y empelló Era un trabajo muy, muy duro Llevó mucho, mucho tiempo Pero Gordon no se dio por vencido Más tarde, el basurero de Whiff estaba limpio y ordenado De pronto, Whiff apareció alegremente con Sir Topham Hutt y el inspector de la isla Y esto, señor, es el basurero de Whiff Whiff por lo general está a cargo Hoy, recibió la ayuda de Gordon Excelente trabajo, Gordon Excelente trabajo Eso hizo que Gordon se sintiera muy orgulloso Whiff silbó Scruff exclamó ¡Hurra! Y Gordon estaba feliz Arriba el día de limpiar Sodor Un trabajo muy decente Tal vez apeste un poco Pero estuve muy sonriente Siempre traqueteando Avanza resoplando Se mece rodando Sin cesar Algo remolcando Jala o empujando Carga transportando A rodar Trabajar hasta que el sol se va Empujar a esos carros Empujar a esos carros ya Clic, clic, clac Siempre firme avanzarás Y no mires hacia atrás Corre velozmente Aparatosamente Siempre tan potente Rodará La caldera hirviendo Pita en su momento En sus pies atento Siempre está Trabajar hasta que el sol se va Empujar a esos carros ya Empujar a esos carros ya Clic, clic, clac Siempre firme avanzarás Y no mires hacia atrás Ese fuego aticen Para que se deslicen De vapor o diésel Puede haber Juntos a la cima Sin importar el clima Servirnos anima Pueden ver Trabajar hasta que el sol se va Empujar a esos carros ya Clic, clic, clac Siempre firme avanzarás Y no mires hacia atrás Siempre traqueteando Avanza resoplando Cmc rodando Sin cesar Algo revolcando Cada uno empujando Cada uno trasplotando Va a rodar Trabajar hasta que el sol se va Empujar a esos carros ya Clic, clic, clac Siempre firme avanzarás Y no mires hacia atrás Desvíos Esta es una vía férrea Como las que hay en Sodor Todo el día Las locomotoras pujan De arriba a abajo Llevando a los pasajeros A donde quieren ir Hay muchas vías diferentes Y cada vía va a un lugar diferente A veces Las locomotoras deben cambiar de vía Para llegar a donde deben ir Pueden hacer esto En secciones especiales de la vía Llamadas desvíos Los desvíos son muy ingeniosos Son partes de la vía Que pueden moverse Hacen que las ruedas de la locomotora Pasen de una vía a otra Para que la locomotora Pueda llegar al lugar correcto Cuando una locomotora Necesita pasar de la vía principal A una vía lateral Cambia de vía en un desvío Uno de los mejores lugares Para ver los desvíos En operación Es al final De una vía férrea Donde la locomotora Debe dar la vuelta Y tirar del tren Hacia el otro lado La locomotora Llega a la estación Y los pasajeros Salen del tren El fogonero Desengancha la locomotora De sus vagones La locomotora avanza Dejando los vagones atrás Ahora La locomotora Debe pasar a la otra vía Para llegar al otro extremo Del tren El guardavía Observa con atención Y sabe Cuando la locomotora Está lista Para cambiar de vía El guardavía Tira de la palanca En la garita de señales La palanca Mueve los puntos De un lado A otro Hacen un buen sonido ¿No? Ahora que se hizo El desvío La locomotora Puede pasar De una vía A la otra La locomotora Regresa por la vía Al otro extremo De los vagones Ahora La locomotora Debe regresar A la primera vía El guardavía En su garita De señales Tira de la palanca Para volver A mover la vía Para que la locomotora Pueda regresar A la vía Donde están Los vagones El fogonero Engancha la locomotora A los vagones Y ahora Que todos Los pasajeros Están a bordo La locomotora Puede salir De la estación Y ponerse En camino Los desvíos Son una parte Muy importante De la vía Férrea Tomás Hace pop Era verano En la isla De Sodor Las locomotoras Pujaban Y jadeaban Felices Bajo el sol Los niños Estaban emocionados Hoy Era su picnic De verano En el bosque susurrante Tomás También estaba emocionado Tenía un trabajo especial Esta es la limonada Para el picnic De la escuela Tomás Debes llevarla Al bosque susurrante Si señor Tomás Jamás había Transportado limonada Silbó orgullosamente Al salir De la estación De Knapford En el camino Tomás Pasó por una vía Con baches Hornos humeantes Y la limonada En el vagón De carga De Tomás Se sacudió Y agitó Entonces Uno de los corchos Hizo Pow Tomás No podía ver Qué había hecho Ese sonido Válvulas tapadas Tomás Ese sonido Fue muy gracioso Tomás Se detuvo En un entronque El bosque susurrante Está adelante Pero La vía de la izquierda Tiene más baches Tal vez puede escuchar El sonido gracioso De nuevo Eso me gustaría Luego Tomás tomó La vía izquierda La vía tenía Muchos baches Si salto En la vía Tal vez vuelva A oír Ese sonido El sonido Me hace sonreír Divertido Cuando paso Por vías Que hacen ruido La limonada Se sacudió Se agitó Y se movió Hicieron los cortos Ese sonido Me hace muy feliz De pronto Tomás vio A Mr. Bubbles El payaso También iba a ir Al picnic De la escuela Hola Mr. Bubbles ¿No es el sonido Más gracioso Que haya oído? Un corcho volador Golpeó a Mr. Bubbles Le tiró Su enorme nariz roja ¡Uf! Pero Tomás No sabía Que le había tirado Su nariz A Mr. Bubbles Estaba demasiado Ocupado Pensando En el siguiente Tramo de vía Con baches ¡Qué divertido Fue! Sé Donde hay Una vía Con todavía Más baches Escucharé Más sonidos Esta vía Realmente Tenía Muchos baches Si salto En la vía Tal vez Vuelva A oír Ese sonido El sonido Que me hace Sonreír Divertido Cuando paso Por vías Que hacen ruido La limonada Se sacudió Se agitó Y se movió Volaron Los corchos Hasta un campo Con cerdos Los cerdos Se asustaron Cuando los corchos Cayeron En el lodo ¡Qué gracioso Sonido! De pronto Tomás Vio a unos Pasteleros Esperaban Afuera De la pastelería Esperaban A Emily Emily Debía recoger Los pasteles Para el picnic ¿No les parece Gracioso El sonido? Los corchos Voladores Golpearon A los pasteleros Y a los pasteles ¿Qué es esto? Todos los pasteles Se arruinaron Pero Tomás No se dio cuenta Estaba demasiado Ocupado Pensando En el siguiente Tramo De vía Con baches ¡Oh no! Si tomo esta vía Será La vía Con más baches En todo Sodor Si salto En la vía Tal vez Vuelva a oír Ese sonido El sonido Que me hace Sonreír divertido Cuando paso Por vías Que hacen ruido La limonada Se sacudió Se agitó Y se movió ¡Pum! 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 Hicieron los corchos Entonces Tomás Vio a James James Llevaba A los niños Al picnic ¡Hola James! ¿No es este sonido Lo más gracioso Del mundo? Pero a James No le pareció gracioso Cuando un corcho Rebotó En su brillante pintura ¡Oh! Chimeneas chispeantes ¿Qué fue eso? Entonces Hubo problemas Los corchos voladores Golpearon al guardavía Se sorprendió tanto Que tiró De la palanca Equivocada Las vías cambiaron James Entró A una vía lateral James Chocó con el parachoques Por suerte Nadie resultó herido Pero Tomás No se dio cuenta Se estaba Divirtiendo mucho Finalmente Tomás llegó Al bosque Susurrante Sir Topham Hutt No estaba contento Tomás Causaste Confusión Y demora Mr. Bubbles Perdió su nariz Ahora llegará Tarde Cuando Emily Llegó para recoger Los pasteles Estaban en el suelo James Chocó con el parachoques En las botellas En tu vagón De carga Perdieron sus corchos Ahora no hay limonada De pronto El último corcho Hizo ¡Pum! Y tiró el sombrero De Sir Topham Hutt De su cabeza Sir Topham Hutt Se sorprendió Tomás Exclamó Carbones y cenizas El sonido gracioso Que me hizo reír Debió ser Por los corchos Todo esto Es mi culpa Señor Tomás Se sentía Muy mal Ahora los niños No tendrían su picnic Puedo arreglar esto Señor Tomás Tomás bombeó sus pistones Y se alejó apresurado Primero Tomás llegó a la pastelería Los pasteleros Habían hecho más pasteles Y los cargaron En los vagones de Tomás Después Tomás llegó a Knapford Para recoger más limonada Vio a Mr. Bubbles Mr. Bubbles Había comprado Una nueva nariz roja Lamento lo de su nariz Mr. Bubbles Y lamento Haberlo demorado Ahora ¿Puedo llevarlo Al picnic? ¡Qué espléndida idea! Tomás Poco tiempo después Tomás resoplaba De regreso Al bosque susurrante En el camino Tomás le contó a Mr. Bubbles Lo que había pasado Con los corchos Hacían un sonido Muy gracioso Me hacía reír Me hacía muy feliz Pronto Tomás Escucharás un sonido Que te hará sentir Aún más feliz Tomás No entendía Esta vez En el entronque Tomás tomó La vía plana Directo Hacia el bosque susurrante Tomás Llegó al bosque susurrante Justo a tiempo Ninguno De los corchos Había volado Los niños Vieron que Tomás Había traído A Mr. Bubbles Y los pasteles Tomás Escuchó la risa Y los zurras De los niños Ahora Tomás Ese es el sonido Más alegre De todos Tienes razón Mr. Bubbles Y Tomás Se rió Más que nadie